La señora Telles, Lili Telles, con este tema del maestro venezolano que desde la CEP, según ellos, va a adoctrinar a la juventud mexicana, a la niñez mexicana. ¿Qué les pasa con su clasismo, con su racismo? Estaba viendo este tuit de Vicente Fox. Yo no sé si está más Marihuana Fox o yo por hacerle caso, pero ahí te va. Ahora defiende a AMLO a Chavista y a Marx en la CEP. Mexicanos, ahora nos van a imponer creencias, ideología, hasta religión. Tenemos que unirnos todos y defender nuestra patria. El mismo nombre Morena lo tomó de nuestra santa madre, la Virgen de Guadalupe, para engañar a los mexicanos. ¡Uta madre! ¿De qué estamos hablando? Bueno, solitos se exhiben, ¿no? El pez por la boca muere, dicen en política. Aunque no sabe escribir, en Twitter solito se exhibe, Vicente Fox, mi querido Víctor. Se tratan de crear una no noticia. Pues dado que no tienen algo de qué asirse en la realidad, porque ya vimos que lo de la depreciación de evaluación, pues en realidad no tiene asidero, ya no pueden decir eso. De la deuda tampoco pueden decir nada. Pues vamos, de las pensiones universales que decía el presidente hoy, porque Vicente Fox también se las trató de adjudicar, ¿no? Diciendo que él las crió cuando, pues no es cierto, hay declaraciones y afortunadamente está grabado donde el mismo está diciendo que si hubiera pensiones universales para los adultos mayores, pues el país se iría a quiebra. Lo mismo también por parte de muchos panistas, o sea, de muchos panistas y priistas, que al final pues eran lo mismo, ¿no? O sea, era esta misma gente del ITAM, que eran los que al final manejaban las finanzas públicas del país. Y qué bueno que además en su momento les decían que eran genios, sin nombre, nadie como Carstens, nadie como Gil Díaz, porque tiene mil ocho mil doctorados en Ivy League, en universidades de Estados Unidos, y estudiaban en el ITAM, y no hombre, o sea, todo ese tipo de cosas que eran mentiras, ¿no? Al final. Y bueno, pues de Vicente Fox, pues siempre ha sido un pobre tipo ahí. Yo creo que ni siquiera es la marihuana, porque yo ya decía estupideces desde el año 2000, y bueno, con sus faltas de ortografía, y bueno, es una vulgaridad en términos de la demostración de su ignorancia. Que es el mismo caso de Lili Tellez, o sea, como no tienen de qué hacerse, no tienen promesas que hacer, como ya lo comentó tanto Edi como Amir, pues no les queda más que inventar este tipo de cosas. Lo mismo también en el Reforma, espantar con el petate del muerto del comunismo, que pues a estas alturas también resulta ridículo, y digo no porque haya existido un socialismo realmente existente, así como también existe un no liberalismo realmente existente, o existió, pues quiere decir que uno va a dejar de leer a Carlos Marx, o sea, a la vez. O sea, si ese es el caso, yo lo aplaudo. Hay que recordar también en tiempos de Vicente Fox, pues que las clases de filosofía, de lógica y de ética se eliminaron de la currícula de la educación media superior, y si se va a retomar, pues que bueno, o sea, sí, la educación no solamente, como ya lo comentaba pues Amir también, no solamente se reduce a pues aprender un oficio o una profesión y ganar dinero y ser mal pagado, porque pues es la realidad, o sea, tiene que ser una educación más integral, y si ya van a dar clases de humanidades, pues de lógica, que es necesaria para justamente alguien sin lógicas como Vicente Fox, aunque ellos sí debieron haber llevado, todavía les tocó un currículo más decente que el que ellos impusieron, Lili Tellez también debe haber llevado, que no hayan aprendido bien, pues ya es otra cosa, pero pues que se retomen esas clases tanto de lógica como de ética y de filosofía, pues creo que es un gran avance. Y bueno, pues también hay que decirlo, o sea, en el socialismo realmente existente, con todo y la centralización de la economía y el sistema autoritario, pues también se dieron muchos grandes avances en la ciencia, o sea, también no hay que ser maniqueos en ese sentido, y pues si se van a dar esas clases, que bueno, o sea, yo honestamente lo celebro, es más, ojalá sea el caso, que no sea una no noticia, sino que sí sea una noticia. Y mi querido...